hola amigo de youtube bienvenido a un nuevo vídeo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que estés informado de todo lo que pasa hoy en día y dale un me gusta este vídeo desconocidos ultiman de varios disparos a un comerciante en el sector las colinas en baní para despojarlo de su motocicleta fue ultimado de varios disparos por desconocidos frente a sus dos hijos para ser despojado de su motocicleta la noche de este miércoles al momento en que éste cerraba su pequeño colmado ubicado en el populoso sector las colinas de baní el fallecido respondía al nombre de cherry baldés carrasco de 45 años de edad según el diagnóstico médico éste presenta múltiples heridas de proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo este hecho está siendo investigado por los miembros de la dirección general de investigaciones de delitos criminales de crimen miembros de la fiscalía del municipio de baní según informó la esposa de la víctima cherry ambos fueron emboscados por dos elementos a bordo de una motocicleta ceje de color blanco y lo encañonaron para sustraerle la motocicleta pero cherry le puso resistencia a los dos elementos y los delincuentes procedieron a realizarle varios disparos provocándole varias heridas de balas que resultaron mortales el médico legista doctor walter lópez está en estos momentos en la morgue del hospital nuestra señora de regla haciendo el levantamiento del cadáver cual será enviado al instituto regional de ciencias forenses y nasif de la provincia de asoa para los fines correspondientes cherry llegó sin signos vitales a la sala de emergencias del hospital nuestra señora de regla en baní este es otro hecho que enluta a todo el sector las colinas porque cherry era una persona muy querida suscríbete y dale un me gusta a este vídeo